que analizó este punto en particular. Muchas gracias, Jorge, por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Así que hiciste un estudio, mirá vos, hablando de esta denuncia que le hicieron a este sindicalista escrachador sobre el paro nacional, la opinión de la gente. Contanos. Bueno, hasta ahora el 32% de la opinión pública argentina dice estar a favor del reclamo y el paro. El 13% dice estar a favor del reclamo, pero en contra del paro. Y el 53% dice estar en contra tanto del reclamo como del paro. Lo que hay que decir es que cruzando datos, este 32% que dice que está a favor del reclamo y del paro, hay gente que tiene toda imagen negativa de Javier Milley. Es la grieta. No, es un poquito más que la grieta, porque Milley no lo votó, el 45%. Es decir, el 45% de los argentinos fue capaz de votar a Sergio Massa con tal de no votar a Milley. Y sin embargo, faltan 10 puntos. Porque es 32, no es 45 la cantidad de gente que está en contra del reclamo y del paro. ¿Por qué? En parte por lo que vos decías antes, porque el sindicalismo tiene un nivel de desprestigio que es monstruoso. Cuando nosotros pedimos imagen positiva, regular o negativa, el sindicalismo tampoco es 32%. Es mucho menos. Se acerca al 10%. De modo tal que Milley está frente a la nada en cuanto al sistema político. A la plaza van un día la momia blanca, un día la momia negra, un día franca, un día el hombre lobo, pero todo lo que se planta en frente de él no tiene ningún nivel de consenso social, ni mucho menos puede poner candidato para la construcción del futuro. Aunque Milley tiene en contra el 45% de la población de donde va a salir finalmente un candidato y una representación política, pero hoy no existe. Claro, no se ve, está disgregada esa oposición agrietada. Yo lo digo agrietada porque lo que va por el medio no existe, como que se cae en la fosa, desaparece, por lo menos electoralmente, Jorge. Sí, sí. Ese es el espíritu del tiempo y eso ha sacudido a muchos de los que se quisieron presentar en las elecciones, ¿no? Los que no entienden a men de que esté bien o esté malo o nos guste o no nos guste, los que no entienden el espíritu del tiempo. Hace muchos años los argentinos venimos construyendo un escenario que es parecido al de la primera en ganas mundial, ¿no? Entonces aquel, como la reta que se pone en el medio de las dos trincheras con una margarita en la mano y dice, muchachos, ¿qué tal si hablamos de otra cosa? Todo el mundo le dice, flaco, correte, que vinimos a cagarnos a tiros. ¿Y qué escenario se vislumbra dentro de las consultas que haces a la ciudadanía cara al 2025? Sé que falta toda una vida, pero alguna proyección imagino que se puede llegar a dejar ver. Sí, mirá, vamos a decirlo así para hacer un bosquejo a trazo grueso. Sí. La Argentina está dividida entonces en dos partes. El 45% que decíamos recién que está en contra de este gobierno está viviendo genuinamente mal. ¿Por qué? Porque además de comercio y la crisis económica creen que no tiene sentido y creen que Milley es la suma de todos los daños y de todos los males. Es el apocalipsis. De verdad, de verdad, un quillonista o un peronista anda por la calle arrastrando los pies. ¿Ok? Sí. Bien. Ahora, el 55% que lo votó Milley en la segunda vuelta está esperanzado. En ese sentido, Jorge, Jorge Lourdes Marchese te saluda. ¿Cómo estás? Bien. En ese sentido, a mí me llamó mucho la atención algo que te respondieron, digamos, en el informe que vos hiciste en el mes de abril respecto al esfuerzo económico justamente que el presidente le está pidiendo a los argentinos porque a vos el resultado ese te da un 50,5% de personas que dice que cree que tiene mucho sentido ese esfuerzo que le pide el presidente porque dentro de poco vamos a estar mejor. Está perfecto. Entonces, tenemos un 50% de gente que cree que esto tiene sentido. Tenemos un 33% por el otro lado de gente que cree que no tiene ningún sentido y tenemos un 14, 15 en el medio que es agróstico. Lo cierto, Lourdes, es que los dos creen. Los dos son creyentes. Uno cree que esto va a salir mal y el otro cree que en una de esas esto puede llegar a salir bien. Nadie sabe. Entonces, la verdad de la milanesa es que Milley le pide un esfuerzo enorme al pueblo argentino del 55% decide ir a este kinesiólogo. El kinesiólogo le dice son 48 sesiones. Va a doler. Si te bancás las 48 sesiones al final está el premio. Vamos por la quinta. La gente parece que se la banca pero hasta ahora nunca nos hemos bancado un tratamiento completo. Entonces, la verdad de lo que le va a pasar a Milley no está en el sindicalismo o en los diputados o en los senadores. La verdad de lo que le va a pasar a Milley está en tratar de entender dónde está la frontera de dolor tolerable de cada argentino. Emilce. Jorge, ¿qué tal? Emilce Bon Giovanni te saluda. Emilce, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Cuando reaparece Cristina, ¿qué pasa con el electorado? ¿Se empieza a posicionar de nuevo como oposición posible? Cristina, lo que pasa es que Cristina no desaparece sino que hay momentos que está explícita y hay momentos que está tácita. Total. Y respecto de lo que medimos hay una fluctuación muy interesante porque hay veces que ella tiene 35 puntos de imagen positiva y hay veces que tiene 20. y que el resto de los puntos están en regular como si su propia gente a veces estuviera más contenta con ella y a veces estuviera más irritada. En este momento yo creo que están viviendo un momento de irritación. primero porque reconocen que Cristina cuando eligió a Alberto la cagó y ahora no se sabe ya qué piensa entonces no hay conducción. Pero cuando ella sale a la cancha por más que haya estado guardada ella junta el 35% de la gente a la cual mueve como Pablo movía a sus perros. Ella suena la campanita y ellos se agregan salida. Ahora se desprende de sus palabras de sus discursos y de sus actos que tiene intenciones de volver a liderar yo no lo creo pero varios colegas de medios han dicho que es probable que se presente como candidato del 2025 cosa que descreo sobre eso. El 2025 contiene 24 elecciones de modo que ya se podría presentar en un solo distrito en todo caso. Se podría presentar en la provincia de Buenos Aires se podría presentar en Santa Cruz se podría presentar en la ciudad de Buenos Aires donde tiene domicilio. Yo no creo que Cristina tenga ganas de salir a la palestra ya lo ha demostrado mucho si hablamos directamente de las presidenciales que sería lo más importante me da la sensación de que Cristina no quiere no quiere perder una elección y tampoco quiere ganar una elección. Claro. Hacerse cargo. Claro. Ahora lo que Cristina no quiere tampoco es que crezca nadie a su alrededor. Claro. Y esto produce un gran daño porque hiere a todo el ecosistema en este sentido tanto el PRO como el quillerismo han sido asesinos de los ecosistemas políticos. Había que pedir permiso para crecer. Había que pedir permiso para alargarse. El resultado es que hoy por hoy el peronismo para el futuro no tiene nada. El quillerismo no tiene nada. El radicalismo no tiene nada. El PRO no tiene nada y la libertad avanza tampoco tiene renovación para mi ley. Entonces el sistema político argentino está en cero. Lo reseteamos como en el 2001 pero sin un 19 y un 20 de diciembre en la plaza. Sabés que hablábamos hace un rato en la primera hora con el presidente de la libertad avanza partido nuevo Juan Pablo Escalese y nos daba en su opinión y en su sentir su idea sobre el tema de alianzas que no las ve necesarias al 2025. Esto no creo que sea un indicador de lo que pueda suceder entre la libertad avanza y el PRO de cara a esas elecciones intermedias pero no veo que haya posibilidad distinta si es que quieren sostener ese número que sacó mi ley en el balotage de cara a las próximas legislativas. Pero espera déjame hacer una apunta que a mí me parece importante. Sí. A mi ley en el balotage lo votó el 55% de la gente pero fueron tres elecciones y 25 de esos 55 no lo quisieron votar en la PASO ni en la Generalitat. Tal cual. Entonces ese 55% contiene maquillados dos públicos. El gobierno dice que tiene el 55% pero yo digo no nos olvidemos que ahí hay dos cosas distintas. Sí, sí. Hoy todos están esperanzados pero hay dos públicos. El 30% es preferentemente joven. El 30% que lo acompañó en las PASO y en las Generales. Es más fácil creo yo hacerse el liberal y decir dale muchachos ajusten todo si la boleta de luz la paga tu papá. Tal cual. Tal cual. Bien. El 25% que eran los viejos meados a los cuales tuvieron que ir a pedirles disculpas para votar en contra de masa eran preferentemente votos de Juntos por el Cambio. Arriba de 51 años. Otro momento vital. O estás terminando tu carrera laboral o estás jubilado y lo que está pasando te aprieta mucho más que lo que aprieta uno de 30. Y cuando le vas a pedir ayuda al de 40 a 50 también está reventado. Por eso coincidiendo con vos te decía con el cuero curtido o sea es difícil escaparse a una alianza para el 20-25 si es que se quiere mantener esa performance del balotaje. Pero el gobierno dice que tiene 55% y eso está por verse. Es lo que tienen que decir porque te cantan con un 4 con un 3 o con un 7 con lo que tiene te canta un político. pero hay que ver hay que ver porque falta un montón para eso y yo creo que en esto del dolor que hablábamos antes que preguntaba Lourdes los primeros que se van a descomponer los primeros que van a llegar hasta el límite y no van a poder ir más allá del límite del esfuerzo que pueden dar son los mayores 51. Porque son los que pagan la boleta de luz. Claro. Aquella parte que lo eligió solamente en la segunda vuelta. Entonces digo lo siguiente la próxima elección legislativa La Libertad Avanza en el mejor de los casos podría procurar juntar todos los votos que juntó Juntos por el Cambio la anterior legislativa ¿cuánto fue? El 43%. Sí. Supongamos que arman un partido se chupan todos los votos de Cambiemos o de Juntos por el Cambio estos no se presentan y Milley de repente junta 43% en una elección general no a segunda vuelta general general bueno de todas formas ese 43% no lo dejaría ni más cómodo ni más incómodo en el Senado y en los Diputados tendría lo mismo que tiene en vez de ser aliados serían propios pero Milley va a estar incómodo en los cuatro años Eso sí Emilce Jorge ¿qué los jubilados en qué situación están? ¿cuál es su preferencia? Los jubilados habían venido de votar juntos por el Cambio entre entre Milley y más evidentemente decidieron Milley y hoy vos empezás a ver un montón de familias un montón de familias que están vendiendo en las cuevas 50 dólares o 100 dólares y que están vendiendo un anillito de oro es decir están dispuestos a acompañarlo porque creen que cerca está el paraíso Milley les dice que más o menos cerca está el paraíso y yo creo que el paraíso está un poquito más lejos de lo que dicen los dos anteriores ahora pero más allá de eso Jorge un 58% de la población cree que habla de un esfuerzo económico que es insoportable que es muy pesado o sea es bastante la cantidad de gente que cree que todo esto que nos está pasando más allá de que se pueda vislumbrar un futuro cercano o lejano no sé mejor pero que es insoportable todo este ajuste sí vamos a analizar eso 34% dice que el esfuerzo es insoportable yo cruzo los datos Lourdes y sé que esos son kirchneristas es lógico que digan que es insoportable lo decían desde el primer día y lo van a decir durante los cuatro años claro como hay una postura ideológica claro ni hablar ni hablar y además están desesperanzados y además que en una mente creen que esto está mal y que va a salir mal bueno ahora ¿qué pasa con el 55? está más o menos comprendido entre el 25% que dice que es muy pesado el 28% que dice que es algo pesado el 9% que dice que el esfuerzo hoy por hoy es liviano y otro 4% que vive en Narnia y dice que no hay ningún esfuerzo entonces 25 y 28 muy pesado y algo pesado vamos a ver el primer escalón los que dicen el esfuerzo es muy pesado 25% ¿a cuánto están de la frontera de la frontera del dolor tolerable? ¿sabés qué? hablando con un colega tuyo previo a las PASO incluso me decía que sus análisis sus informes le daban que un 80% de la población hay que ponerse en el contexto ¿no? previo a la PASO un 80% de la población nacional quería un ajuste ya rápido sin anestesia pero cuando le volvían a preguntar y si le toca a usted ese ajuste ya bajaba a números pero muy por debajo del 50% los que aprobaban ese ajuste mire yo he contado públicamente en los medios en conferencias que dos años antes de la elección tenía estos dos datos 71% de la gente queriendo girar hacia la derecha y la centro derecha nunca en 35 años habíamos visto una intención de perder un volantazo tan grave de la opinión pública 70% 71% y 65% queriendo un estado más chico ahora en las mismas encuestas le preguntábamos a la gente ¿vos querés pagar más impuestos y servicios? ni en pedo y tenés ganas de jubilarte a los 70% en vez de jubilarte a los 65% ni loco pero eso ambivalencia total eso habla más eso habla más de un cambio genuino que se pretendió o de un hastío hasta el cansancio de lo que tuvimos hasta el 2023 eso habla de que cualquier presidente en la argentina este el anterior el anterior el anterior a los próximos además de administrar cuánto valen los commodities el valor de la soja la lluvia la guerra la ucrania además de eso tienen todos un mismo problema que no varía que es que tiene que administrar a 47 millones de inmaduros e incoherentes mira de gente que dice che vamos a hacer un esfuerzo pero vayan ustedes claro que el esfuerzo lo haga el otro que el esfuerzo no sea muy grande bien claro entiende el cambio que no me toque a mí claro entiende el cambio pero no se quiere hacer responsable de lo que hay que pasar para tenerlo exactamente hasta ahora vamos cinco sesiones del kinesiólogo son 48 el 55 parece ser que se la va a bancar de la misma manera que parece ser que yo me la voy a bancar cuando dejo de fumar y mi familia se me caga de risa y dice Jorge finalmente a veces aguantas cinco semanas a veces aguantas diez a veces aguantas quince pero finalmente se te quiebra la voluntad bien y habrá habrá que seguir aguantando Jorge muchas gracias por atendernos hoy a la mañana hablamos con Jorge Giacobbe analista político quedate ahí que venimos con el cierre de Estás Conmigo todo lo que necesitas saber a esta hora de la mañana Estás Conmigo con Ricardo Benedetti y gran equipo por Nacional en todo el país